Este es una historia basada en hechos reales De los que no se cuentan por ser muy personales Cuando vi a Khan y sus buenos tutoriales Tiene cuatro capatas en sus redes sociales Todo ella bien, aquí con mis tamales Hasta que vi sus precios, ala, que no mames Una marca me dijo, mira, si no me grabes Todo ella es camarita y juguete sigue y se me sale Y ahora debo usar una cámara cara El Johnny Alpha, Drone y Canon Una Red Dragon, Johnny Alpha Pero de esas no tengo nada Quiere que lo firme con cámara cara El Johnny Alpha, Drone y Canon Una Red Dragon, Johnny Alpha Pero de esas no tengo nada Primera vez en la tienda Sony.com Buscando un lente, reencontra baratón Toda la noche viendo como jovenerla Para el otro día ni cogerla Pidiendo mona expresada para tenerla Eneudadito para poder verla Peinadito como anillo para la abuela Como gancito, danza y marinera No, 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 no Gracias por ver el video.